Hasta el Facebook, el de Navidad, y el de la casa, la ciudad es tu día. Es Navidad, tiempo de felicidad, tiempo de amor, de alegría, nostalgia y de paz. Es Navidad, de dar los problemas atrás, confía en Dios, que siempre Él te va a ayudar. El 21 de diciembre, que todo se acaba, lo dicen, tú y te inventan los mayas, la gente es hermosa, habla mucha baba y todo es sincero. ¿Por qué no te callas? Tienes de nuevo tan solo doce meses para recibir lo que te mereces. Si haces el mal, es mejor que reces, todo se devuelve una y tantas veces. Alguien está lejos y no viene a la fiesta, quien está en el cielo tomando tu fiesta, no solo alegría, nostalgia y tristeza. Llegó Navidad, otro año comienza, que no fue tu año, borró mi cuenta nueva, frente de tus errores y no castanueva. Llegó Navidad, las campanas como suenan, en el carnaval como bailan las menas. Quiero oír al pueblo y pueblito, dicen que carnaval y la pasas bien rito a las mujeres, deseos a tu colito, no te has más pensado, cariocas y chacitos. Quinto el bebé, quinto el bebé, el reino es otra vez en estas Navidades, tales deseándote felicidades. Es Navidad, aunque este solo tiempo de mejorar y cambiar, es Navidad, solo te encendió si lo malo pasará. Es Navidad, disfruta Navidad los carnavales con tus familiares, es Navidad, el reino es otra vez, no sabes como es. Enciendan luces que llegaron Navidad, se empiezan a llamar amigos y familiares, todos a ensayar, pa' los carnavales, patrimonio cultural, ya son internacionales. Ponte a gozar, na-na-na, ponte a bailar, na-na-na, en el carnaval, na-na-na, vamos a gozar, na-na-na-na. Si te sientes solo y nadie te escucha, llega otro año, sigue la lucha, ando por ti razón, la lucha, y a ver y fuerza darte una lucha. Es Navidad, tiempo de felicidad, tiempo de amor, de alegría, nostalgia y eba. Es Navidad, es Navidad, deja los problemas de atrás, demuestra, confía en Dios, que siempre él te va a ayudar. Jingle Bell, jingle Bell, el de muestra esa vez, en estas Navidades, tales, este antroces, felicidades, fiestas, solo con retos abismales, Tienes documentos y oportunidades, con letra y alegra esos males, y tus carnavales, y tus carnavales, y tus carnavidades. Para los buenos momentos, gratitud, para los malos, esperanza, para cada día en la ilusión, siempre, siempre felicidad. Feliz Navidad, es Day Mueva, y yo espero Año Nuevo, es Feige, hoy en el mismo año, Feliz Navidad, es Feige, el Day Mueva, cuando no hay calmar, saber a los gaches, los amo, con mi corazón, con mi música, felicidad a mi familia, que me traiga salud, paz, a mis amigos, a los que me quieren y a los que no, es Feige. Ponte a gozar, na, 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 ponte a bailar, na, 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 en el carnaval, na, 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 vamos a gozar, na, 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 Full Ginger Music, The Aitonite Studio, el Facebook, el D y Mueva, vos sabes.